Una frost, cuidado, cuidado, lo hice ¿Se oye o qué? Ahí está, ahí está ¿Vamos a estar todos por la misma ventana? Entramos en el Fuse, entramos en el Fuse Fusea de nuevo, Fusea de nuevo Voy a plantar, voy a plantar Órale, órale Cuíreme, cuíreme, cuíreme Dale, dale, dale What the fuck, no, escalera, escalera, escalera No ¿Quién estaba en esa puerta, cabrón? Ahí dale, ahí dale, ahí dale Pedro Es la mejor estrategia, es la mejor estrategia de todas Qué hermoso, qué hermoso Deberíamos intentarlo en igualadas Por dos Nuevo creer, cabrón Gané, what the fuck, MVP Ah, verga, 8 kills, qué peor